Haciendo la diferencia El alcalde de La Dorada, Erwin Arias Betancourt, comprometido con la educación y como lo anuncia el Plan de Desarrollo Municipal Haciendo la Diferencia, educación motor para la movilidad social, se dio inicio a la entrega de los kits pedagógicos escolares con una inversión de 110 millones de pesos a las instituciones educativas públicas de nuestra localidad, que contienen desde elementos básicos para manualidades hasta calculadoras científicas y memorias USB para la población estudiantil. El alcalde municipal en una jornada maratónica hizo entrega de los kits a las instituciones educativas Guarinocito, Purnio y El Japón. Bueno, este año iniciamos en febrero la entrega de los kits pedagógicos escolares y es una nueva modalidad en la que dotamos a las instituciones educativas directamente, no solo de cuadernos, lápices, borradores, sacapuntas y lapiceros, sino que entregamos elementos no fungibles para preescolar, entregamos desde una escarcha, un pincel hasta calculadoras científicas, memorias USB y así mismo también elementos deportivos y lúdicos para nuestros niños y los adolescentes porque estamos entregando elementos deportivos para fútbol, microfútbol, baloncesto, vólibol, elementos para educación física como hula hulas, lazos de saltar y esto lo que tratamos es de fortalecer y entregarle a la institución educativa elementos que hace muchos años no se dotaban para que puedan volverlos de forma colectiva y que lo puedan utilizar todos los estudiantes. Hoy hemos estado en tres instituciones educativas rurales, nuestra prioridad es la educación y por eso lo hemos demostrado de esta manera, desde febrero entregando los kits pedagógicos escolares, hemos a la vez aprovechado las visitas para revisar la problemática que hay en cada institución educativa, nos faltan docentes, nos faltan rectores, recordemos que esto depende del gobierno departamental que es la Secretaría Departamental de Educación la que debe nombrar la planta de personal, la planta de profesores, la planta administrativa y por eso hemos citado a la señora secretaria de Educación del Departamento en los próximos días, en cada institución el mayor problema que tenemos es problemas de infraestructura, el abandono en la infraestructura de las sedes educativas y vamos a trabajar fuerte, exigiéndole al gobierno departamental que apoye el municipio para poder solucionar estos problemas. El director administrativo de la división de educación nos da a conocer el contenido de los kits pedagógicos que es una gestión de la administración municipal, haciendo la diferencia. Estos kits pedagógicos constan de uniformes, de petos, de hipertextos, de vinilos, cuadernos, lapiceros, borradores, reglas, todo lo esencial para que no se devuelva a su casa porque no trajo un cuaderno, no trajo unos colores. Aquí la institución quiere suplir esa necesidad evitando la deserción escolar. En este momento se van a ver beneficiados todos los niños que se encuentran matriculados en el CIMAT, estamos hablando de 11.600 estudiantes porque esto es para todos los estudiantes de las instituciones educativas. Los docentes y estudiantes se mostraron muy complacidos por esta importante gestión de la administración municipal en cabeza del alcalde Erwin Arias Betancourt. Me parece muy bien porque de verdad los necesitamos mucho ya que el colegio no tiene los recursos suficientes para equipar a los estudiantes que no tienen el dinero, los recursos para comprar eso. La actividad como tal está chévere y está muy beneficiosa para la institución. El kit pedagógico que nos está regalando la alcaldía nos sirve mucho y no solo para mi persona que estoy en el grado 11, sino para los más pequeños que ya vienen, que necesitan cosas, que necesitan que haga una calculadora, que unos colores, que necesitan divertirse en la educación física. Eso está muy bien. Me complace mucho ver que está llegando la alcaldía municipal con útiles, con implementos deportivos, con equipos tecnológicos, con equipos tecnológicos, a las instituciones educativas rurales. Realmente esto debe traducirse en mejoramiento de los procesos educativos, esperando que todos estos recursos sean utilizados de la mejor manera por el bien de nuestros niños campesinos, por el bien de nuestros niños rurales. Me parece muy bueno porque de verdad la mayoría de los estudiantes de secundaria necesitamos el microscopio, o sea, para muchos trabajos necesitamos el microscopio y ahora que lo tenemos, pues vamos a facilitar mucho más el estudio. En nombre de todos los estudiantes, muchas gracias por el kit. La adora de un paraíso diferente, donde se siente el cariño de la gente, un municipio acogedor que se expresa, un cariño con amor y con belleza. Su tradición y su cultura la enriquecen, son bellos frutos que a mi pueblo embellecen, es un orgullo de mi tierra colombiana, con un gobierno de inclusión ciudadana. ¡Gracias! ¡Gracias!